2.11 Digan a mí y no lo encuentren Porque no tienen niña, pero no van a decir a mí, ni modo Hermana, tenme ahí un momento que voy a... Tenme ahí, que alguien me llamó Vamos a ver el segundo de Colindio 2.11 Dice Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros Pues no ignoramos sus maquinaciones Hay tres palabras aquí, claro Satanás, ventaja y maquinaciones Satanás, ventaja y maquinaciones Sabemos que Satanás siempre ha estado trabajando para impedir que la iglesia cumpla la gran comisión Él es el padre de la mentira El causante de la división Y el que promueve la discurso Él aprovecha toda circunstancia para cerrar el caos Y trata de evitar que la iglesia haga lo que tenga que hacer Por lo tanto, no podemos ignorar cómo trabaja el enemigo Tú no puedes luchar con un enemigo si no conoces tu estrategia Amén, amén Y nosotros podemos conocer su maquinación, o sea, su forma de actuar, su forma de pensar En dos formas Leyendo la Biblia para ver cómo Satanás trabaja en el principio Desde el huerto del enemigo Desde el huerto de Exemaní Y a través de la historia ¿Cómo trabaja Satanás? Persuadirnos para que no vivamos conforme a la voluntad de Dios Ahora Si queremos saber las estrategias de Satanás para que la iglesia no lleve a cabo la gran comisión Porque nosotros no estamos aquí para entretenernos Sino para prepararnos para hacer la gran comisión Y la gran comisión es imperativa para todos Ir y predicar el Evangelio a toda criatura Sin excepción de persona No hay que ser misionero, ni pastor, ni líder Solamente hay que ser nacido de nuevo Para entender que nuestra misión ineludible Es proclamar a Jesucristo a tiempo y fuera de tiempo Pero él buscó la forma de impedir que el Evangelio nos deja de dar Y vamos a ir a la historia Lo primero que hizo es perseguir a los cristianos Leyendo el libro de los fechos Vemos que la primera persecución contra los cristianos la hicieron los mismos religiosos de su época Los escribas y los fariseos y los abuseos Sabemos que Pablo era un acérrimo herido de los cristianos cuando se llamaba Salvo Y la persecución se desató Cuando los cristianos proclamaron al ungido, al Mesías Y los judíos rechazaron al Mesías Y los judíos rechazaron al Mesías Porque a los suyos vino Y a los suyos no lo hicieron Después que se cumple la profecía de Jesús de la destrucción de Jerusalén en el año 70 Y los cristianos son esparcidos por el mundo junto con los judíos Lo que se conoce en la historia como la diáspora El emperador Nerón comenzó a perseguir a los cristianos Dios creciano y todos los emperadores Les sacaron su ira contra los cristianos Los persiguieron Los llevaban a los círculos Nerón se atrevió A amarrarlos Y quemarlos como antonchas en Roma Y cuanto más los mataba Y más los llevaba a los círculos Más gente se convertía Y más cristianos se parecían San Ramón descubrió que la persecución No persuadía a la evangelización Porque tenían tan convicción De lo que el Señor era Que no le importaba a morir Y dio que su estrategia de perseguir Los martirizar, los tratar No dio resultado Y se multiplicaron tanto y tanto Que dijo Bueno, tengo que cambiar mi estrategia Ya que no los puedo excluir de afuera Los voy a adaptar al sistema Y cogió a un emperador llamado Constantino Y Constantino hizo que se convirtió Y abrazó la fe cristiana No sé cómo, si en realidad o por estrategia Porque los cristianos eran tantos Que tenían una fuerza política fuerte Para tomar el trono de Roma Y se convirtió en un emperador Y lo primero que hizo es el edicto De tolerancia, año 313 Y la iglesia perseguía Ahora se convirtió en la iglesia protegida Y entonces fueron los cristianos Los que empezaron a perseguir a los paganos Y la iglesia se adaptó Se acomodó Y pasó a ser parte del imperio romano En el año 325 Constantino ya proclamado el emperador Y rindiéndole culto a los cristianos Como el salvador de la fe Convocaron un concilio Y empezaron a legislar Para anular la Biblia Y proclamar dogmas Y crear tradiciones Lentamente La Biblia fue desapareciendo Y los dogmas de los hombres Fueron permaneciendo Nació el papado Y nació el catolicismo romano Y la verdad se escondió Y empezaron a aparecer Doctrinas erróneas La confesión auricular La misa La transdustanciación El celibato El culto a los santos Que era una réplica Al culto a los dioses romanos El culto a María Que era una réplica Al culto a la diosa Venus Y en el año 1200, 1300, 1400 Después de Cristo La iglesia se había corrompido Y mercantilizado Y era un negocio La salvación La salvación se compraba La gente Adoraba objetos Y no al Señor La vida se perdió Y la ignorancia relló Y Satanás contento Había quitado del medio La verdad Que había entronizado La mentira Para que la gente Cayera En la idolatría Y condenación Pero en el año 1517 Un monje Alemán Que leía la Biblia En la ley Cuadriela Y latina Empezó a descubrir Que lo que el Vaticano Predicaba No encajaba Con lo que la Biblia decía Y se reveló Contra el Papa Le dio 10 Y cuando venían A vender Indulgencias Como pastores Venden bendiciones Hoy en día La iglesia Se levantó Y dijo No Usted no se salva Por lo que paga Ni por lo que tiene El justo vive Por la fe Romano 1 16 Los promulgaron Y hubo una revolución En Alemania Llamada La revolución Protestante Y nació El protestantismo Lutero tradujo La Biblia A la lengua Popular Alemana La gente Tuvo por primera vez Una Biblia En sus manos En su lengua Popular Empezó A leerla Y a descubrir La mentira Que había Planecido Y nació La iglesia Protestante Lentamente La verdad Fue fluyendo Y fluyendo Y fluyendo Y como fruto De esa Fluir de la verdad Fueron apareciendo Movimientos evangélicos Los anabaptistas Los Metodistas Los Presbiterianos Y en el año 2002 Ocurre un Alemamiento Y aparece El pentecostalismo El Alemamiento La culminación Del cumplimiento De la profecía Del Y sale Y sale Y la iglesia Empieza a crecer Y el diablo Se ve Acorralado Vio que Perdió El poder La iglesia Retorna La palabra Y la palabra En acorral Al diablo Porque sea Dios Verdadero Y todo Hombre Mentiroso Pero Satanás No se quedó Conforme Entonces Comenzó A luchar Por el diablo De la verdad ¿Qué hizo Entonces Satanás? ¿Qué hizo Entonces? Como ya no podía Engañar a la gente Porque quería La vida Entonces Optó Por una técnica Que sí Está dando Resultado Infiltrarse Dentro De la iglesia Y tomando La biblia Añadirle Levadura Santo Dios Alabado ¿Qué es La levadura? Alabado Sea Dios Cuando usted Pude En el Nuevo Testamento Busque la concordancia De la palabra Levadura La levadura Es Un elemento Que altera La masa De harina Y la hincha Un poco De levadura Leula Toda La masa La masa Y Cristo dijo Huir de la levadura De los cabeceos Es añadirle A la palabra Cosas de hombre Y aunque tú Y aunque tú le ganas Un 5% De cosas Humanas Al 95% De la palabra De Dios Tú estás Leudando La levadura Y estás Y estás conduciendo La iglesia Advertir La masa Ya es San Y el monstruo Teatro dijo Bueno La iglesia Está creciendo Mucho La gente Hora mucho Hora mucho La iglesia Predica mucho De la santidad Predica mucho Del infierno Habla mucho De la vida De Cristo Se están lanzando Al campo Misionero Están buscando Al perdido Están proclamándole La amenización Salen a las calles Con banderas A predicar Están haciendo La guerra Yo tengo Que hacer algo Y el hermano Se dijo Bueno Los perseguí Y crecieron Los corrompí Y despertaron Ahora uno Quiere maravilloso Que meterme dentro Y entretenerlos Y entonces Cambió Su estrategia Cambió El enfoque Adaptó El mensaje Al gusto Del cliente Y qué es lo que Nos gusta Humanamente Hablar Qué buscamos Cuando venimos A la iglesia Bendición Prosperidad Sanidad Salud Por eso En iglesias Que ponen afuera Pare de sufrir Yo no sé Si hay gente Tan tonta Que cree Que puede Pare de sufrir Otro Dice Culto De prosperidad Entonces Hemos Oído La palabra De Dios Y en vez De predicar La cruda Sana La hemos Adaptado La hemos adaptado A Fat food Comida Rápida Voy a hablar En forma más Sencilla Hay dos Hay dos formas De cocinar Cocinar Usando Los elementos Correctos Y la proporción Correcta En tu casa Proporción De sal Proporción De agua Hacer tú La comida En tu casa Que te va a tomar Dos o tres horas ¿Verdad? ¿Sí? Nadie hace un potaje Magiaco Una paella Instantánea Toma piel ¿Sí? Toma piel Pero más fácil Es nombrarla Ya congelada Que se mete En el microwave Tres minutos Ruta Ya Estamos acostumbrados Todo lo rápido Muy rápido Y queremos Un evangelio Rápido También Y morir rápido Que lo predique Un evangelio Fat Adaptado Al gusto Del cliente Y ese evangelio Adaptado Al gusto Del cliente Se llama El evangelio De oferta Entonces Se ha cambiado El enfoque Y los predicadores Modernos Y por eso Me gustó Que dijera Al pastor Eliezer Porque yo tengo miedo De los jóvenes De hoy Que son pastores Porque ya tienen Una mente Completamente Modernizada Y no van a ir A la palabra Para buscar La pureza Sino para buscar La forma De De atraer La gente ¿Por qué? Porque el mundo Nos ha sembrado Aquí Que lo más importante Es lo cuantitativo Que lo cualitativo Voy a hablar En España En Argentina Más importante Es la cantidad Que la calidad Cuando vamos A comprar Siempre buscamos Los más baratos ¿Sí o no? A veces Van a comprar Unos tenis Baratos Que valen 20 dólares Y de aquí Hay unos Que valen 120 dólares No, no ¿Para qué 120 dólares? Mejor que compro El que te da 20 dólares Pero el de 20 dólares Los tres meses Se te despegó Se te despegó Se te olvidó ¿Por qué? Porque lo barato No dura El cristianismo barato No dura El mensaje barato No edifica Entretiene Pero no forma Entonces los nuevos Predicadores En vez de predicar La palabra Para no espantar La gente Le añaden Un poco De psicología Un poco De motivación Un poco De manipulación Un poco De falacia Falacia es Hacerte creer Que el evangelio Es Alife En el parí De las maravillas Que todo es bendición Que hagamos Al hombre fuerte Que con un grito Satanás Sale corriendo Y los que no saben Que cuanto más grite Más se rica Satanás Entonces Hacemos adaptado El mensaje Alipurativo Psicológico Motivacional Y con doctrina Barata Porque no queremos Que la gente Se vaya A queremos Entretener Incluso Acomodamos La iglesia Una estructura De entretenimiento Y de bienestar Porque los cristianos De hoy No quieren Ni sacrificarse Por venir a la iglesia A aprender la palabra Yo Después te hice Tenemos iglesias En los lugares Muy pobres Me gustaría Segura vez me visitaron Y llevaron A una aldea Donde levanté La primera iglesia Se llama La iglesia La iglesia En el departamento De Valle No, no Que lindo es Cuando voy a ir Y hermanos Caminan Una hora Sin zapato Para ir al culto Amén Y llegan Antes Que el predicador Llegan A la hora Puntual Y caminan Una hora Y aquí Hay hermanos Que lo van a buscar Al bus Y nunca Están preparados Y si no Lo recogen No vienen Eso es la realidad No sé que aquí Pero en Nueva York En Marano En muchos lugares Hay que chinearlos Cargar La palabra chinear Es cargar Cargarlos Para que le dejan El culto ¿Por qué? Porque el cristianismo Que hemos recibido No es un cristianismo De confrontación Sino de distracción Amén Y cuando la iglesia Está distraída Pierde la visión Y cuando pierde la visión Pierde el sentido de fe Y se pierde el sentido de fe Cuando se pierde la visión Amén Que es el compromiso De ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda la vida Amén Pero no solamente Buscar un mensaje psicológico Manipulativo De entretenimiento De confesión positiva Lo peor de todo Es que Muchas iglesias Ya dejan de ser iglesias Entonces Introducen Costumbres del mundo En el culto Distracción Conciertos Chistes Efectos especiales Psicodramas Y ocurre lo que El gran predicador Charles Spurgeon Declaró Yo le invitaría Algunos hermanos Que lean A los antiguos Predicadores Hay que leer Los antiguos Los que predicaban Sana doctrina Charles Spurgeon Charles Spurgeon En el año 1890 Predicaba en su iglesia En Inglaterra Y una vez Dijo una palabra Que hoy Encaja perfectamente En la iglesia Moderna Mira lo que dice Spurgeon Llegará el tiempo Que en vez de pastores Pastoreando ovejas Tendremos Payasos Pastoreando cabras Duro Amén Amén ¿Por qué La iglesia Ha perdido la visión? Pues tío ¿Cómo puedo medir La espiritualidad Y la visión De una iglesia? Se miren No solo Por el crecimiento El crecer Es fácil Es como El engordar Se engorda fácil Pero adelgaza El problema No es engordar Adelgaza El problema No es crecer El problema Es Ser sanos En la fe Es tener Fundamento Es tener La visión De iglesia Es tener El compromiso Evangelístico Donde yo vivo Es tener El compromiso Que se oede ¿Y cómo yo puedo medir La visión De una iglesia? Primero El compromiso social Con los perdidos Que me rodean El crecimiento Local Buscamos A los predicos ¿Le evangelizas Tú a alguien? Evangelizar No es traerlo A la iglesia Para que un predicador Le diga Que pasa al frente Eso no es evangelismo Evangelismo Cuando tú vas Y le das Testimonio de Cristo En el lugar En que está Eso es evangelismo Evangelismo es Que cuando tú Te lo ganas Para el Señor Lo lleve a tu casa Y le empieces A enseñar La palabra Eso es evangelismo Y eso es disipulado Segundo Una iglesia normal Cuando salen Misioneros Misioneros Que van a sufrir No misioneros Que van a pasear Porque muchos Van de misioneros Con las cámaras Por sus cámaras Los conoceréis Saben Cuando una persona Es conocida Y tiene un ministerio Reconocido Está en En permanencia Como hermano García Como yo Como muchos Que somos muy conocidos Hay mucha gente Que se le quiere Pegar a uno Quizás para aprender O quizás Para aprovecharse De las sombras Que a veces Me llega gente Y me dice Hermano Mario Dios me ha dado Un llamamiento Para trabajar contigo Si Si Bueno La pregunta me es ¿Será que viene Por los panes Y los peces? ¿O vendrá Porque en realidad Quiere servir? Entonces Yo lo pruebo Una vez Llevo un muchacho Que se viene A trabajar conmigo Y lo puse A tirar un celco En la cinta Al tercer día De estar tirando el celco El señor le habló Y lo mandó Para San Pedro Otra vez Vino un hermano De Costa Rica Que Dios Había hablado Para trabajar conmigo Lo puse A sembrar Una hortaliza De raba Y a los 28 días Cuando tiene Cuando tiene Claro El compromiso ¿Cuál es el compromiso? ¿Cuál es el compromiso? Ir y predicar El evangelio A toda Y a toda Pero el diablo Nos está entreteniendo Para que no hagamos Lo que tenemos que hacer La visión misionera Está decreciendo El Ester sabe muy bien Que ya no salen Misioneros Los que hay son viejos Y ya están por irse Yo sigo en la lista De los que se van Omega Vega Fue la pionera De las misioneras Yo he visto salir Una misionera Como Vega Vega En los últimos 40 años De mi vida Y los que saben Primero buscan El bienestar Y el compromiso ¿Por qué Hemos llegado A esta condición? Primero Porque es profético La iglesia Está entretenida Porque dijo Dios Que en los últimos Tiempos El diablo Quiere entender La iglesia Con doctrinas De demonios Primero De Timoteo 4.1 ¿Lo ha leído? Amén Pero el espíritu Dice claramente Que en los otros tiempos Algunos Acostatarán De la fe Escuchando A espíritus Escañadores Y doctrinas De demonios Esa doctrina De la prosperidad Esa doctrina De la guerra Espiritual Esa doctrina Del bienestar Esa doctrina De padre De sufrir Eso no encaja En la sensación De Jesucristo El que quiera ser Mi discípulo Mieres Tome su cruz Y sigan O sea Quinta tu yo Sufre Y obedez Tenemos que aprender A entender La palabra En estos tiempos Difíciles Donde El tiempo El tiempo de mostrar Que más somos Los que creemos En el matrimonio Que los que creemos En la adoración Dice Dice Colosenses 4 5 Andad Sabiamente Andad Sabiamente Amén Entendiendo El tiempo En la sazón De los tiempos Mientras El enemigo Da la ventaja Tomando el control De las calles Y las plazas Nosotros Nos encerramos Sin saber Que el diablo Está avanzando Para destruir La sociedad Y lo que vive No es que destruya La sociedad Es que va a terminar Destruyendo la iglesia Porque si la iglesia Se queda Acomodada Y entretenida El enemigo Va a destruir Nuestro entorno También dice Juan En el capítulo 6 Versículo 27 O capítulo 2 Trabajad Mientras que el día dura La noche viene Cuando nadie Podrá orar No nos entretemos más La iglesia no está Para entretenerse Y para distraerse Y es que está Para trabajar Para evangelizar Para enviar Misioneros Para proyectarse En medio de un mundo Que se nos pierde Entre las manos Entre las manos Y intentando Dando conciertos Y cobrando Cien en día O cien dólares Para rodar A un Dios Que quiere que tú Vaya a la calle A buscar al perdido Porque la iglesia Está puesta Para hacer luz Y una luz Encerrada Aquí no alumbra A nadie Vosotros sois luz Aleluya Aquí sobrealumbra Pero allá Tienen que alumbrar Vosotros sois sal No almacenada En un edificio Porque no evita La corrupción La sal Tiene que esparcirse Por el mundo Para evitar La corrupción Yo creo que el pecado Más grande Y la estrategia Mejor del día De nuestro tiempo Es entretenerlo Para que no hagamos La sopla De que no se dio ¿Entendemos eso? Y concluyo Con este pensamiento ¿A qué venimos Al culto del domingo? Santo A escuchar a un hombre Cantar un colito Salir por la puerta Y decir ¿Qué con esto del culto? Revestirnos Venimos a la iglesia A entrenarnos Para ir afuera A pelear La buena A paz Gloria a Dios Venimos A dos cosas A aprender Para vivir Conforme a la imagen De Jesucristo Primero Y segundo Salir A hacer Las obras Del que nos llamó Amén Aleluya Porque para eso Estamos Para proclamar Su palabra Al tiempo Fuera de tiempo Gloria a Dios No se entretene Ya Aprovecha el tiempo Amén Porque si tú No le haces frente Al diablo El diablo Va a abrir Tu casa Tu vida Y tu iglesia Gloria a Dios Despertemos Amén Y te alumbrará Cristo Y si en algún momento Esa palabra Tiene en la vida Es en estos tiempos Es cierta Nos hemos acomodado Hemos prosperado Amén Dios nos ha bendecido Amén Así es Y nos hemos dormido En los labores Santo Dios Alaba De consumir Y acaparar Y ambicionar Gloria a Dios De buscar reconocimiento De buscar comodidad De buscar de estar Gloria a Dios Busca la voluntad del Señor Amén Busca la voluntad del Señor Así es Porque hermanos Los tiempos que vivimos Son tiempos peligrosos Gloria a Dios Yo quiero invitarme a ti En sus cabezas Santo Dios Incline su cabeza Y no quiero que nadie Se ponga de pie A menos que El Espíritu Santo Abre en su corazón Y yo os voy a hacer Una pregunta Y quiero que meditéis Porque hoy en día Meditamos poco Meditamos mucho Cantamos mucho Pero meditamos poco Vamos a meditar Vamos a hacer Un acto de contención Vamos A preguntarnos A nosotros mismos Estoy entretenido En la iglesia Estoy haciendo Aquello Para lo cual Dios me ha llamado Estoy entretenido Frente al televisor Durmiendo En diferencia Adaptado Al sistema Buscando emociones En vez de buscar Compromiso Quiero vivir un cristianismo Sin sufrimiento Estoy dispuesto A aparecer Como buen soldado De Jesucristo Hay un compromiso Con la evangelización Y condiciones Estoy comprometido Con la gran condición Esta es la pregunta Padre en el nombre De Jesús Yo sé que este es Una iglesia misionera Que su pastor Ha sido un hombre De visión Y donde hay visión Hay visión Y donde hay visión Hay compromiso Pero hay muchos Que venimos Y nos adaptamos Al sistema Si nos conformamos A este ciclo Porque no hemos Renovado Nuestro entendimiento Pero hoy Señor Tú nos ha hablado Despiértanos Del verdad Revenezcamos Santo Dios Haznos entender Que somos Instrumentos En tus manos Ya Que tú necesitas Evangelistas Y misioneros Y comprometidos Con tu causa Si me he dormido Señor Si el tiempo Me he entretenido Si me he acomodado Hoy me quiero decir Despiértame Señor Despiértame Quiero ser Dios Un proclamador De tu gran condición Quiero activarme Quiero activarme No quiero conformarme A este siglo Sino quiero que tú Renueves Mi entendimiento Para poder Captar Tu visión Algo Algo Señor Y si no sientes Que Dios Te ha hablado Yo solo Te voy a pedir Que te pongas De pie Para que le digas Señor Señor Yo quiero Despertar Y hacer Lo que tú Me has puesto No necesito Actimar El día En ti Yo sé Que me he entretenido A veces Los afanes Me han envuelto La ansiedad Me ha arruinado Los compromisos Me tienen marginado Pero hoy Hoy quiero Tomar esta palabra Para ti Quiero Comprometerme Con no entretenerme Sino aprovechar El tiempo Aprovechar el tiempo Ponte de pie Y voy a hacer oración Por aquellos que sientan No No te he tomado De algo No lo harán Por compromiso Algo Porque tú sientes Que Dios Te ha hablado Para no Se quede Entretenido Y convertirte En miedo A ti Que me sienten Que la milice Que busquen Discípulos Que hagan La obra De aquel Que te llamó De las tinieblas A la luz A la vida Padre Te doy Gracias Para que tú Nos despiertes Y no nos permita Que el diablo Nos entretenga En discusiones En distracciones En falacias Y podamos Aprender A Dios En estos tiempos Tan difíciles La responsabilidad De dar Un palabra A tiempo Y para el tiempo De reprender A amnistar Predicar Y dar El testimonio De ti Individo Una vida Conforme A tu palabra Que yo pueda Hacer una carta Escrita No con tinta Sino Con el Espíritu De Dios Vivo A mí Lo da A Dios Hacer De la misión Amabilística Local Y de la obra Misionera Local Extranjera Una prioridad Equilita Para que la iglesia Crezca No en orden Sino que crezca Y que el compromiso De ser Fiel A tu palabra Ayúdanos Aquí nunca vamos A despertar Y a la verdad Que la mitad Termina Porque los tiempos Son difíciles Ayúdanos En el nombre De Jesucristo De nuestro Señor De lo que decimos Amén 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 Dime Dios En ese mismo Espíritu Abrimos también Las puertas Está bien Para cualquier persona Aquí Aquí es cierto de corazón también encaminarse a los caminos del Señor aceptando a Jesucristo